Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Todos los libros un libro, programa de Alberto Sánsegundo para Radio Universidad de Salamanca, un programa de libros interesantísimos, de reseñas literarias, unas reseñas literarias que nos hacen también ponernos en la actualidad del mundo de la literatura, donde hay tantísima producción. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, bueno, hago la acotación de libros y literatura, es decir, no necesariamente las propuestas de cada semana son literarias en sentido estricto, son libros, y en ese sentido, pero no todos tienen una pretensión de escritura, como saben nuestros oyentes, hay también géneros diversos que no encajarían estrictamente en lo literario. Y así ocurre en particular hoy, porque hoy es el primer programa de una serie de tres, que nos va a ocupar los tres miércoles consecutivos, hasta llegar, o sea, hoy día hoy, día 8, el día 15 y el día 22 de febrero, hasta llegar inmediatamente antes de, desgraciadamente, el primer aniversario de la ocupación de Ucrania por Rusia. Iban a ser semanas, Alberto, iban a ser semanas y llevamos ya un año, ¿no? Sí, sí, llevamos un año. Y entonces, bueno, van a ser tres programas con libros que, de una manera muy central en algunos casos, y algo más tangencial en otros, tienen a Ucrania como referencia. Entonces, yo sí que quiero aclarar, antes de empezar, cuál va a ser la estructura de la serie completa. Voy a intentar un acercamiento a la realidad de la guerra en Ucrania, un acercamiento de lo más general a lo más particular. En el caso de hoy, será un libro que, sí, tiene a Ucrania como referencia, aunque no solo, y además está más lejos de lo que está pasando en Ucrania ahora, porque lo que se nos cuenta ocurrió en el pasado, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La semana que viene, cogeremos un libro que también se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero ya con centro, pleno, de episodios ocurridos en Ucrania. Para la última semana, ya justo en la víspera del Fausto aniversario, un libro, en ese caso sí que es ficción, novela, que se sitúa en su trama, precisamente en los días, en los escenarios, en el dramatismo de la invasión rusa. De manera que Ucrania en el horizonte, digamos así, muy directo al final, más indirectamente en la primera emisión de la serie, pero bueno, una buena ocasión, primero, para presentar libros como siempre, que creo que tienen interés en sí mismos, y segundo, para que estos oyentes reflexionen, por si no lo han hecho o no lo hacen, parece difícil no hacerlo, sobre lo que está pasando, la situación en la que... desde todos los puntos de vista, político, ideológico, geoestratégico, y obviamente también, sobre todo, humano, la peripecia desgraciada que están viviendo infinidad de personas en esas regiones. ¿Y quién nos informa, quién nos comenta o quién nos habla de lo que sucedió antes en la historia, y lo que sucede en el momento actual? ¿Quién es el autor, la autora? Sí, bueno, no son los mismos autores, sí hoy y la semana que viene. La semana que viene y hoy traigo dos libros de Wendy Lower, que es una historiadora norteamericana, el desencadenante del ciclo, en cierto modo, o tanto del ciclo, pero bueno, de la aparición, en cualquier caso de la aparición del libro de hoy, que se llama, por cierto, lo anticipo ya, Las Arpías de Hitler. Ahora comentaré los datos de editorial y de edición, etc. La autora, Wendy Lower, yo este libro no lo conocía, probablemente hace muchos años, hubiera leído una reseña sobre él, quizá, pero la publicación el año pasado, en 2022, de otro libro de la autora, deslumbrante, muy interesante, que traeré la semana que viene, me llevó a intentar investigar en la obra anterior de la autora. Bueno, de manera que accedí a Las Arpías de Hitler, era un acceso complicado, porque el libro se publicó por la editorial Confluencias, no, perdón, por la editorial Confluencias es el de La Fosa. Este está publicado por la editorial Crítica en el año 2013. Y claro, cuando me puse a buscarlo, pues ya sabes cómo es el mercado editorial español, 2013 es como si fuera el siglo XV. No hay quien encuentre un libro de esas características en las librerías convencionales. Busqué en internet y acabé trayéndomelo, trayéndomelo no directamente, me lo acabé montando desde México. Fíjate que está pasando eso incluso también con las películas de cine, Alberto, que ya es de muy difícil acceso una película de hace cinco o seis años. Yo creo que está, es que hay muchísima producción, tanto en cine como en libros. Claro. Entonces, bueno, lo conseguí. Había conseguido la edición inicial en versión digital. Y tengo la versión de 2013, perdón, de 2020, la inicial es de 2013, como he dicho. Estoy hoy esto liándome con las cifras. Y la edición de México es de 2020. Y bueno, la ventaja es que, bueno, ya sabes cómo soy yo, ya saben quizá algunos de nuestros oyentes, los más asiduos, como soy. Entonces, bueno, hice un trabajo somero, tampoco a fondo, de lectura de las dos versiones, la actualizada mexicana y la de 2013. Comparten traductora ambas, Nuria Pujol, y comparten idéntico descuido formal. Está lleno, plagadas ambas, de ratas, de incluso algunos fallos ortográficos realmente sangrantes. Quiero resaltar un par de ellos para que tú misma y nuestros oyentes se hagan una idea del desaliño con el que ha encarado la editorial la publicación de un libro, por lo demás, muy interesante. Fíjate, en la página 201 del libro dice, literalmente, el testimonio de Dick surgió el efecto contrario. Surgió el efecto contrario, en vez de surtió el efecto contrario. O tuvo el efecto contrario. Bueno, pero ahí está claro que hay una confusión probablemente de la traductora. Surgió por surtió, no tiene nada que ver. Y luego hay, por ejemplo, otro muy llamativo, ¿no? Por no soy un juicio, quizás soy muy meticuloso. Quienes no se escuchan podrán quizá afirmarlo, ¿no? Lo soy, ¿no? Pero me parece importante, ¿no? Aquí tenemos muchas personas implicadas. La propia autora, que evidentemente escribe en su idioma, pero la traductora, hay un corrector, evidentemente debería haber un corrector ortográfico, un corrector de pruebas, una editorial. Esto no debería pasar. Debería haberse cortado en ese filtro de diferentes miradas, ¿no? Que sí había oído, en una declaración de una de las arpías, un escrito que hace de apelación, una de las condenas, de una de las más sanguinarias arpías de las que habla, y que luego comenta en el libro, Erna Petri, dice que en su declaración que sí había oído hablar de la deportación de judíos, donde los gaseaban, que sí había protestado por las deportaciones, que sí le había dicho a Horst, que es su marido, que esa gente eran humanos, al fin y al cabo, pero todo este que sí, que sí, que sí, que obviamente va con tilde, va sin tilde, lo cual parece que es un condicional, son frases condicionales. Dos ejemplos, así por encima, espigados de los muchos, de errores y de faltas que hay, ¿no? En cualquier caso, insisto, más allá de esta picajosidad, si es que la palabra existe en castellano, mía, el libro merece mucho la pena, aunque es de lectura dura, sobrecogedora, muy, 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 muy estremece realmente, porque lo que se nos cuenta es ciertamente duro. Por cierto, tiene un título, un subtítulo muy revelador, el título ya lo es, las arpías de Hitler, la portada con la que se presenta en nuestro país es también muy clara, mujeres con los estandartes nazis, con el saludo nazi, saludando en los trenes que las llevarán al frente. Hay, por cierto, fotografías, no muchas, pero hay también en el libro alguna fotografía de algunas de las más destacadas, ahora hablaremos exactamente de qué entendemos por las arpías de Hitler, aunque el título es evidente, pero el subtítulo no lo es más, ¿no? La participación de las mujeres en los crímenes nazis. Realmente el original no es ese, el original es German Woman in the Nazi Killing Fields, es decir, las mujeres alemanas en los campos de exterminio nazis. En cualquier caso, cualquiera de ambas interpretaciones es suficientemente explícita para que el lector, el futuro lector, el posible lector, se dé cuenta de qué se va a encontrar cuando entre en estas páginas. Un tema que no suele haberse tratado este, Alberto, es muy original, ¿no? Efectivamente, en algún momento del libro yo creo que se habla de un punto ciego en la historia. Es decir, es verdad que hay publicaciones, al parecer ya ha habido investigaciones, pero siempre someras, no con una pretensión de totalidad sobre el asunto. Aquí sí que hay un análisis monográfico, exhaustivo, muy documentado, de una persona muy capaz, muy informada, muy experta en el asunto, como lo contaremos, y que, bueno, analiza y, bueno, nos da una visión completa. Evidentemente hay infinidad de ramificaciones, infinidad de flecos que podrán ser objeto de estudios posteriores, pero es una visión muy completa sobre un suceso, un hecho, unos hechos, un fenómeno, del que sabíamos, pero indirectamente, probablemente tú y muchos de nuestros seguidores habrán visto aquella película, El Lector, que tiene a ver una novela previa de Berger Slink, que yo comenté aquí hace muchos años, Kate Winslet, en el papel de la protagonista principal, precisamente de una mujer que es, bueno, guardiana, vigilante, en los campos de exterminio. Pero era siempre en cuestiones episodicas, sabías que, evidentemente, no lo pensábamos, de hecho, en la iconografía de la época del nazi. El nazi es un nazi, efectivamente, es un hombre. Sí, aparecen las mujeres Eva Braun o la mujer de los de la camarilla de Hitler, ¿no? Claro, evidentemente, Eva Braun, sabemos de Lenny Riefestal, que filmó toda la paracernalia nazi, pero la presencia en el día a día nos ha pasado desapercibida, hasta el punto de que, sabiendo, es evidente, la mitad de la población no puede haber estado al margen de los hechos, en una u otra medida. Pero, sin embargo, no lo pensamos. Cuando uno, en el imaginario de lo nazi, siempre es un hombre con una gabardina negra o con un uniforme, etcétera, pero nunca pensamos en las mujeres. Por lo tanto, esto es interesante, ¿no? Y, sobre todo, cuando el análisis lo hace alguien, como digo, de mucha cualificación, ¿no? Wendy Lauer es estudiosa y gran experta en la Segunda Guerra Mundial, y en particular en el holocausto, ¿no? Nació en el 65, es doctora en Historia Europea y con una trayectoria muy dilatada, también muy premiada, como profesora y como investigadora en muchas universidades. Desde el año 2012 ocupa una cátedra en Clermont, en California, en 2014 fue directora, al nombrar un directora del Centro Grubliang de Derechos Humanos, también en la misma ciudad, y desde 2016 es directora interina del Centro Jack, Joseph y Morton Mandel de Estudios Avanzados del Holocausto en el Museo Conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos, en Washington. De manera que es alguien que está acostumbrada a moverse en ese mundo, a conocer la documentación, la bibliografía sobre el genocidio perpetrado sobre los judíos por el nazismo. Es el país donde más se ha investigado en este tema, Alberto, el país donde más se ha investigado en este tema Estados Unidos, sin duda, ¿no? Bueno, los archivos del Holocausto en Estados Unidos son extraordinarios, Israel evidentemente también, Alemania, Polonia, todos estos países, pero bueno, de hecho, la investigación de Lauer, que desemboca en el libro, que lo provoca de entrada y luego desemboca en el texto en sí, se hace en varios países, ¿no? Se hace en Alemania, se hace en Ucrania, se hace en Estados Unidos, ¿no? Fíjate, ella en el año... Este es, digamos, el desencadenante de la historia, ¿no? En el verano del 92, Lauer toma un vuelo a París, allí compra un viejo Renault y, acompañada de un amigo, viaja durante miles de kilómetros hasta Kiev, atravesando, como dice ella, las tortuosas carreteras soviéticas. Date cuenta que en el año 92, claro, Ucrania forma parte de la URSS, ¿no? La Europa del Este, toda esta zona, que ahora son países independientes, formaban parte de la URSS. Entonces, tortuosas carreteras soviéticas. A lo largo del trayecto, para alguien que es muy conocedora de ese mundo y de esa zona, va viendo los territorios y le van evocando episodios vividos en esos territorios. Sobre todo una zona, que es donde se centra lo esencial del estudio, que es Galicia, que es una zona que, bueno, pertenece a Ucrania. Es una zona transpronteriza, que toma, o se mueve, o se perfila en torno a regiones que hoy son de Ucrania, de Bielorrusia, de Vondavia, de Chequia, de Polonia. Países que, insisto, Polonia sí, pero los demás no existían en la época. Y son los países, es la región, que sufrió, de manera principal, esa voluntad de mente de Hitler, con esa pretensión de edificar un imperio que durara al menos mil años, un imperio ario, libre de toda, entre comillas, contaminación, una zona devastada por la maquinaria del Reich, una zona del centro y el este de Europa. Entonces, la finalidad de ese viaje es porque, bueno, Lauer sabe que el avance de los ejércitos del Tercer Reich llevó consigo el desplazamiento de legiones, de constructores, de administradores, de agentes de seguridad, de científicos raciales, como se les llamaba, de ingenieros, ¿no? Y todo ese inmenso contingente de población no estrictamente militar, en muchos casos sí, se vio obligado a abandonar hacia el oeste, entre el año 1943 y 1944, cuando los soviéticos frenan la invasión nazi y les empiezan a obligar, ya con el horizonte, la pérdida, la derrota en la guerra, a replegarse otra vez. Y en su repliegue dejaron páginas y páginas, nos da cuenta Wendy Lauer, de informes oficiales, de carpetas con fotografías, con periódicos, cajas de bobinas, de películas, documentación de todo tipo. Esa documentación la clasificó, la clasificaron las autoridades soviéticas, pero permaneció, como consecuencia del escenario geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial, permaneció en los archivos de los países del otro lado, del telón de Ancero. El viaje de Lauer, en el 92, tiene por objeto, precisamente, consultar esos archivos. Entonces, efectivamente, en esos archivos, buscando esa documentación, encuentra correspondencia interrumpida, papeles hechos triza, con la tinta desvaída, decretos con las firmas de los funcionarios, pomposas, y también las temblorosas y aterrorizadas firmas de los campesinos ucranianos. y, bueno, ella, que estaba acostumbrada a trabajar de esta manera más científica, más distante, consultando microfilms en los archivos y en las bibliotecas, se encuentra, al trabajar in situ, se encuentra con, para su sorpresa, que entre el muchísimo material que examina, hay infinidad de nombres de mujeres alemanes, desplazadas a esa región como secretarias, como maestras, como funcionarias, como enfermeras, también como esposas y amantes de los militares nazis, y que, cita literal, habían sido activas constructoras del imperio de Hitler. Aparecían en inocuas y burocráticas listas de maestras de guardería. Entonces, con esa nueva dimensión de su investigación, vuelve a los archivos, como decía antes, de Estados Unidos, de Alemania, y ya de un modo más focalizado, ya más centrando su investigación en esta cuestión, empieza a buscar y encuentra, claro, documentación sobre las mujeres enviadas al Este, que, por supuesto, habían sido testigos del holocausto y, muy probablemente, y eso es lo que vamos a ver en el libro, también, sus ejecutoras. Entonces, bueno, aparecen declaraciones de cientos de mujeres que, tras la guerra, habían sido llamadas a testificar en los juicios contra los responsables masculinos, pero también, en algunos casos muy excepcionales, contra ellas mismas, y aparecen también infinidad de testimonios de supervivientes judíos que las identifican algunas de estas mujeres no solo como sus acosadoras o como espectadoras neutrales, sino como violentas torturadoras. Como arpías, como el título. Así es. Entonces, claro, el problema es que en muchos casos, y eso también aflora, es uno de los ejes, luego hablaremos de ellos, los focos principales del libro, uno de los ejes del libro es que, claro, aflora luego que, claro, desconocían sus nombres, porque o bien habían adoptado el nombre de sus esposos o en muchos casos o en el caso de que se hubieran contraído matrimonio en la posguerra, simplemente, bueno, su papel era aparentemente secundario y, por tanto, la identificación posterior era muy complicada. Se encontró también, ya de vuelta, Estados Unidos, con estudios académicos, ya te digo, ya decía, menores, no sistematizados, en los que no se podía determinar ni el número, ni la intensidad, ni el grado de culpabilidad, pero bueno, había información y con todo ello intenta responder a las preguntas que a cualquiera, pero a alguien experto con mucha más razón, le surgen ante esta ingente documentación. ¿Cómo respondieron realmente estas mujeres cuando llegaron al este, cuando llegaron a sus puestos? Fíjate que, en este sentido, decía que es especialmente evocador a la fotografía porque las vemos en el tren. Están marchando muy probablemente hacia ese este, hacia esas zonas, de ucranianas. Más preguntas que se hizo. ¿Quisieron marcharse al llegar allí o quisieron quedarse, ver y hacer? ¿Participaron en las matanzas nazis de los judíos? ¿Participaron de modo que no aparece confesada tras la guerra en Ucrania, en Bielorrusia, en Polonia? ¿Participaron en el holocausto? Entonces, bueno, en el inicio de su investigación se da cuenta ya que lo que ve, lo que ha visto, esas listas de maestras y activistas del partido nazi que había encontrado en el 90 eran la punta de Elizabeth. Cientos de miles de mujeres alemanas fueron al este nazi, es decir, existe Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos, y fueron parte esencial, dice el Ouer, de la maquinaria de destrucción de Egipto. Hubo muchas mujeres, estoy, sigo citando literalmente, que mataron a judíos y a otros enemigos del Reich, más de lo que quedó documentado en la guerra o de lo que se procesó en la posguerra. ¿Y cómo organiza toda esa información, Alberto? No sé si va mujer por mujer, cómo organiza toda esa información. Claro, el libro es precisamente la palpitante, conmovedora, muy interesante y terrible, corolario, digo, de toda esta investigación, de años lustros de la investigación. Y bueno, hay muchos frentes, como digo, y contesto a tu pregunta, evidentemente también, no es un hilo conductor, pero afloran en cada uno de los ejes de los que quiero hablar ahora, afloran las personalidades, la descripción, la biografía, los hechos documentados de una decena de estas mujeres que ejemplifican, algunas de ellas, un par de ellas, ciertamente sanguinarias, brutales, ejemplifican lo que fue el proceso general. Entonces, digamos, espolvoreando, vamos a decirlo así, con anécdotas de las historias de cada una de estas diez, se nos cuentan otros frentes de análisis. Por un lado, hay de entrada un panorama general de la Alemania de entreguerras, previa a la Segunda Guerra Mundial, para ubicar ahí lo que ella llama la generación perdida de mujeres alemanas. No te cuenta que, claro, venimos de una generación perdida realmente, porque tenemos una Primera Guerra Mundial relativamente reciente, con una muerte de infinidad de hombres. Luego también otro de los ejes, veremos luego si tengo tiempo de comentarlos todos, presenta las tipologías de las mujeres desplazadas al Este, de las que ya he dado una muestra, sobre todo maestras, enfermeras, secretarias y esposas o amantes. Luego relata, y aquí el libro es muy crudo, algunas de las atrocidades que ellas vivieron en calidad a veces de meras observadoras, culpables, por lo tanto, cómplices, necesarias, o incluso, como digo, autoras despiadadas, en algunos casos hasta sábicas. También se analizan, otro de los frentes, las causas que pudieron llevarlas a matar. O, en el mejor de los casos, y no sé si la palabra mejor procede en estas circunstancias, a contemplar imperterritas los crímenes que estaban pasando delante de sus ojos. Se indaga, en algunos casos concretos, en estos de los que mencionaba, los destinos posteriores a la finalización de la guerra. Es decir, por qué en su inmensa mayoría no fueron juzgadas y por qué, y esto es muy interesante, cuando lo fueron, fueron casi siempre exoneradas. Y aquí hay otra derivada de este asunto, que también es muy, muy atractiva, que es el análisis acerca de, diríamos que este es un enfoque transversal al ensayo entero, el análisis acerca de si las cuestiones de género influyeron o no influyeron en este asunto. Y esto es, es decir, durante la guerra, mientras llevaban a cabo su tarea, y sobre todo luego en sus reacciones posteriores. Es decir, cuando fueron sometidas al escrutinio, al veredicto también, el examen y el juicio jurídico y social, sí se les rebajó la carga, la carga de culpabilidad, precisamente por... Por el hecho de ser mujeres. Por el hecho de ser mujeres. Es decir, de nuevo, los estereotipos de si una cierta fragilidad, de si la belleza, de si el cuidado, y por lo tanto el que en el imaginario de la época, y eso es muy interesante porque, claro, nos hace pensar también sobre la actualidad. Si en el imaginario de la época parecían difícilmente compatibles la mujer, madre, cuidadora de los hijos, la sensibilidad, la delicadeza, es decir, ese tipo de rasgos que parece que se asocian a la construcción femenina, la construcción, digamos, social, género en definitiva, compatible ello con alguien que en una cámara oscura en un sótano tortura despiadadamente y masacra a niños, golpea hasta la muerte a niños, lleva a cabo experimentos científicos que no sé si a palabra les es conveniente o no, pero absolutamente despiadados, etc. Entonces, ese frente del libro es también muy interesante y, como digo, todos ellos con la interpolación de las historias, los testimonios, las declaraciones, con documentos de la época, como acabamos de comentar hace un rato, con declaraciones ante los tribunales, biografías, peripecias vitales y los crímenes de una decena de estas mujeres, sobre todo dos, tres, y es el reader, Erna Petri y Johanna Albater, o Albater, no sé cómo se pronuncia, que van intercalándose en la narración de una manera espeluznante, para espanto del lector, que a duras penas logra mantener la, diríamos, integridad emocional, el equilibrio emocional suficiente para hacer algo que es indispensable, claro, que es la reflexión acerca de los muchos y muy interesantes temas que nos pone sobre la mesa Wendy Lowe. Entonces, no sé si te parece, yo analizaría o comentar, analizaría, apunto a algunas de estas vías para que, bueno, nos siga, pueda hacerse una idea mejor. Entonces, bueno, la primera idea es la de la época y las mujeres en la época alemana. La tesis, una de las muchas tesis que sostiene el libro es que la asunción por las mujeres alemanas de la ideología y de la visión del mundo nazi. No es una, no es, no fueron, nos dice Lauer, las arpías de Hitler, unas sociópatas marginales. Creían, estaban perfectamente implicadas en ese sistema que era un sistema asesino. Efectivamente, creían, absoluto, la mayor parte de ellas que sus acciones violentas eran actos justificados de venganza contra los enemigos del Reich. Y, por tanto, sus acciones en sus mentes eran meras expresiones, meras y necesarias expresiones de lealtad. Entonces, bueno, esas regiones que comentaba, del centro y este de Europa, era el terreno abonado para el exterminio deliberado en el que consistió el delirante proyecto de Hitler. Porque, claro, eran esas matanzas masivas de los nazis, no fue, no tuvieron lugar en las regiones cualesquiera. Son aquellas que habían ido sufriendo ya desde antes, ya desde el imperio, los imperios, el imperio ruso, zarista, el exterminio de las poblaciones judías. que eran zonas plagadas de un alto número de población judía. Entonces, se estudia también la ubicación de las mujeres en esa jerarquía de los ejércitos y de los organismos militares. No eran, en muchos casos, no eran solamente mujeres de a pie. En algunos casos tenían cargos relevantes. Las cifras de la participación femenina para ubicar a la mujer en ese ámbito, las cifras de la participación femenina en ese proceso de destrucción, de aniquilación sistemática de los judíos es terrible. Hablamos de al menos medio millón de mujeres que se desplazaron al este. La Cruz Roja alemana formó a 6.400 mujeres en la era nazi y llevó al frente a unas 400.000. Solo la Cruz Roja, 400.000 en tiempos de guerra. Fíjate que la Cruz Roja, claro, puedes pensar labores humanitarias vinculadas con la enfermería, vinculadas con la salud, claro, pero también las enfermeras son expertas y por tanto todos los experimentos estos de bueno, el paradigma es el siniestro doctor Mengele, estos experimentos científicos exigían a alguien que pusiera las inyecciones, exigían a alguien que diera la medicación, exigían a alguien que estuviera al tanto, que hiciera un seguimiento periódico de los efectos de esas pruebas maléficas y ahí hay mujeres. Es verdad que la mayoría de estos cientos de miles estuvieron en la retaguardia, en zonas próximas a los campos de batalla, hospitales sirvieron, claro, pero fíjate que aunque no hubieran participado directamente porque estaban en la retaguardia, cuidaban a los enfermos, servían refrigerios a los soldados y a los refugiados, no pudieron permanecer, es obvio, no pudieron permanecer al margen de lo que estaba ocurriendo. Se formaron, sigo con cifras que da Lower, unas 500.000 jóvenes como auxiliares de posiciones de apoyo en la línea de frente, radiooperadoras, redactoras de fichas, controladoras de vuelo, instaladoras de escuchas, redactoras de fichas, como no van a saber si en esas fichas, es evidente que eran conscientes de lo que ocurría, en esas fichas se hacía constar el desplazamiento a los campos, etc. De todas ellas, 200.000 sirvieron en el este. Bueno, las secretarias se encargaban de materialmente cumplimentar los documentos a través de los cuales se organizaba el transporte, la distribución de personas y también de provisiones que permitían el funcionamiento de la máquina de guerra. Entonces, bueno, la tipología de estas mujeres era variada, como digo, trabajadoras sociales, algunas más neutras quizá, pero incluso una neutra secretaria enfermera sí que puede tener y la tuvo implicación, pero luego también trabajadoras sociales, examinadoras raciales, consejeras de reasentamientos, educadoras, asistentes de maestra que evidentemente se educó y se mandó a esa zona a miles de maestras cuya finalidad, la finalidad última de cuyo trabajo era edificar la civilización germánica. Por tanto, insisto, conciencia absoluta y en muchos casos participación directa. nos dice Lower que las mujeres en muchos casos podían decidir en el acto si querían unirse a la orgía de violencia y en muchos casos lo hicieron. Las secretarias y estenógrafas no solo mecanografiaron las órdenes de ejecución, participaron en muchos casos en las masacres de los guetos, asistieron a las matanzas en las fosas. Enfermeras y miembros del personal sanitario como digo proporcionaron sobredosis de barbitúricos, inyecciones letales de morfina, negaron documentado bebida y comida a niños con malformaciones y adolescentes impedidos para verificar si los experimentos se producían conforme a lo previsto. Practicaron la manipulación biológica, la esterilización, se llevaron acciones a cabo, también intervenieron mujeres de eutanasia salvaje, operaciones criminales de examen y de selección marcial, experimentos crueles, esterilizaciones en masa, todo eso son mujeres también, maestras que participaron en la limpieza étnica y luego esposas y amantes de las SS que no solamente se limitaban a consolar a sus compañeros cuando volvían del frente de batalla a hacer el trabajo sucio sino que también se ensuciaron ellas mismas las manos de sangre. La tesis principal del libro de Lauer es que la mayor parte conocieron de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo. Algunas se asomaron a los guetos por curiosidad, otras descubrieron fosas comunes, unas aceptaron la invitación, esto por supuesto la mayor parte de ellas, a disponer de las ropas y de los objetos personales de los judíos y no podían obviar que conocían el origen. En muchos casos se estudiaron delante de refugiados judíos que les pedían ayuda en su vida y se le agregaron en muchos casos casi por supuesto todas pero eso no solamente las mujeres desplazadas al frente contemplaron desde sus alojamientos desde las ventanas de sus puestos de trabajo cómo se producían los desplazamientos masivos cómo de repente multitudes de judíos abandonaban sus pueblos por supuesto oyeron los disparos de las ejecuciones masivas en las afueras en los bosques en las fosas en las zanjas a las afueras de los pueblos bueno eso se pregunta con respecto a esta ocasión se pregunta luego ¿qué pasa? ¿cerraron los ojos? ¿sólo cerraron los ojos? ¿de verdad participaron? entonces bueno otro de los frentes como decía muy interesante es el de las causas ¿qué las llevó a esto? claro y ya anticipo lo que he comentado hace un rato con la deriva del género de la visión femenina ¿qué pasa? ¿qué las llevó a ellas en particular? ¿es algo distinto a lo que los llevó a ellos a hacer? porque claro la barbarie es ¿qué lleva a la gente a matar? a matar despiadadamente a gente indefensa simplemente por una cuestión racial hay un matiz específico en el caso de las mujeres hay una primera parte de análisis de las causas y luego la derivada que es como digo el análisis en particular de por qué las mujeres o si hay algo en el hecho femenino que las excluyera diríamos que a priori debiera excluirlas de este juicio de bestialidad entonces bueno se nos muestran se nos muestran diferentes razones alegadas expresamente o deducidas alegadas por ellas expresamente o deducidas por los investigadores casi todos los casos siempre se hablaba de la obediencia debida es lo que se solía decir siempre eso está es decir la obediencia debida el cumplir con el deber el cumplir con el deber pero claro no es una cosa inocua porque claro es verdad que habría que vernos a nosotros en el conflicto entre cumplir con el deber que nos obliga a exterminar a alguien y la hipótesis alternativa que sería que el exterminio se produjera sobre nosotros mismos si te van a dar dos tiros no digo que seas culpatorio digo que por lo menos sí que plantea un problema un dilema moral que no sé muy bien cómo resolveríamos la mayor parte de nosotros pero bueno no solamente como decimos hay ese cumplimiento con el deber es que ese cumplimiento con el deber era un deber consciente voluntaria y muy satisfactoriamente asumido entonces bueno esa es una de las razones hay luego aprecia y se ve claro viendo los documentos viendo las declaraciones un relativismo moral indigno realmente insoportable hay también una falta de empatía que llamaríamos hoy una falta de consideración bochornosa hacia las víctimas luego está esta cuestión puramente laboral no ya lo militar sino puramente laboral mi jefe me dice que haga este documento y por lo tanto lo tengo que hacer que por el medio que este documento se nos está dando cuenta no de manera explícita pero sí de un modo que la intuición puede perfectamente deducir que están muriendo personas en los campos de concentración bueno cierro los ojos yo estoy haciendo un informe simplemente luego en algunos casos realmente de desfachatez descarada se alega la condición de mártir o víctima por parte de la propia perpetradora de este tipo de barbaridades la influencia de maridos y mujeres y ahí ya tenemos una vía que nos permite hablar de cuestiones de género es decir el rol encaja los jueces que las van a juzgar asumen ese rol admitido de la mujer ah no pobre chica que lo único que hacía era seguir las instrucciones de su marido claro todavía en el momento actual todavía ha habido algún caso de eso yo solamente seguía las instrucciones de mi marido proceso que ahora mismo tengo en la memoria claro sí a todos nos viene a la cabeza pero fíjate que para nuestros oyentes más jóvenes hasta el año yo diría 77 no lo recuerdo bien 75 o 77 en cualquier caso hace 50 años casi 50 años una mujer casada necesitaba la autorización de su marido en nuestro país para hacer un contrato de trabajo en 75 75 estamos hablando por lo tanto de que esa visión de las cosas según la cual la mujer estaba sometida desde todo punto de vista era subordinada a su marido imagínate si estamos hablando de 1945 y en una época como la que estamos narrando y luego ahí también es muy interesante y esto es algo que podemos estudiar en la actualidad porque no solamente es aplicable al caso del nazismo sino a infinidad de circunstancias comenta Lauer este proceso psicológico insisto muy conocido muy evidente que supone la huida de la ambigüedad del mundo de la complejidad del mundo de tener que tomar decisiones de la responsabilidad que supone la libertad el miedo a la libertad la responsabilidad que supone tener que elegir libremente y ascribirte lo voy a decir de una manera más actual a algún ismo un ismo que te da las respuestas a todas las preguntas es decir a una verdad inmutable en ese caso no era más que un ismo era el nazismo obviamente pero era una especie de verdad inmutable hay una raza privilegiada hay que exterminar a los demás porque la están poniendo en peligro tenemos aquí un pueblo un espíritu del pueblo milenario que hay que preservar porque una raza indigna la está poniendo en peligro entonces claro es mucho más fácil no plantearse preguntas te asumes la verdad de tu colectivo la verdad de tu grupo la verdad de tu identidad sobre todo si eres el grupo dominante sobre todo si eres el que está dando leña hay que estar en el otro sitio claro entonces en ese sentido también como una una especie de pequeña conclusión de esta idea está lo del antisemitismo antisemitismo racionalizado un antisemitismo que se justifica y luego a la vez lo irracional en los mitos esas cosas de las fantasías históricas bueno lo que hace cualquier lo que hace cualquier nacionalismo en este sentido ciertos mitos irracionales anclados en una visión de la historia un tanto difusa en el caso de los nazis pues es el Lebes Brown que no sé cómo se pronuncia una especie de espacio vital utópico que pertenece desde el origen de los tiempos a la raza aria que se ubica precisamente en esas regiones del centro de Europa y que permite que esa raza aria amenazada por la presencia de los judíos arrase con todo y los extermine y luego hay también otra vertiente muy bonita me arrepento de haber siquiera sugerido esa palabra cuando estamos hablando de esto no hay nada bonito en esto interesante intelectualmente interesante intelectualmente atractiva y además con mucha trayectoria con mucha trayectoria diríamos en la cultura en las manifestaciones literarias cinematográficas en particular que es la vinculación entre la violencia y el sexo es decir el hedonismo las pulsiones sexuales exacerbadas fíjate que en el racismo hay muchas películas y mucha fíjate la lista de Sindler por ejemplo claro yo pienso el papel que interpretaba aquel general que estaba fatal el paciente inglés no sé el actor Ralph Fidnes pero yo pienso más atrás pienso en películas de Pasolini Saló los 120 días de Sodoma es decir hay toda una también iconografía del nazi o de los episodios asociada a la sexualidad asociada a versiones diríamos un tanto exageradas o excesivas vinculadas al sadismo vinculadas al masoquismo etc entonces bueno eso está como digo muy bien recogido en la literatura y en el cine ese paralelismo entre violencia y excesos sexuales de tal manera que tenemos en el ámbito interno bueno pues orgías insisto en el término excesos sexuales en la esfera interna y acto seguido o inmediatamente antes bueno el horror la muerte los disparos las ejecuciones que ocurrían que ocurrían fuera de ese ámbito y luego hay también entre las causas que se presentan puede parecer sorprendente pues algunas razones muy triviales muy de andar por casa la economía la economía mejorar su situación económica mantener el puesto de trabajo lograr una villa confortable tener un vestido nuevo hacer la pelota a un superior ganarte a un oficial a un amante a un posible amante un posible marido todo eso está entonces bueno como ves solamente el reflejo de la época luego el análisis de quiénes son las mujeres las tipologías qué tipo de mujeres y qué hacían qué actividades las posibles causas ya son de por sí mismas primero el hecho incluso como previo el desencadenante el hecho de que sepamos que se nos ponga en conocimiento de algo que bueno solo de refilón podíamos haber pensado en ello pero luego lo que digo quizá el último eje el más interesante que es la idea no el más interesante todos lo son este también es muy interesante en tanto que es actual y permite hacernos pensar sobre bueno cómo funcionan los estereotipos si efectivamente somos distintos en estas cuestiones a la hora de matar la idea de las cuestiones de género la conclusión que saca otra tesis sustancial del libro Lower es que las mujeres que fueron testigos cómplices y criminales exhibieron las mismas conductas y las mismas motivaciones que los hombres no hay en este sentido distinción ninguna no ya de sexo sino ni de clases ni de géneros ni de credos ni de personalidades tanto las que tenían formación militar que acabaron operando como guardianas en los campos como las que se desempeñaron en tareas digamos las privadas dentro de ellas las científicas las médicas las que hicieron y que por lo tanto estaban en contacto directo con el terror en las enfermerías de los campos de concentración como las que estaban en las oficinas en un segundo plano tanto las que ni siquiera tenían un contacto profesional directo con el asunto como las que sí lo tenían las que no tenían un contacto profesional directo eran amantes como digo mujeres que servían tranquilamente por ejemplo las parejas las mujeres de los grandes responsables los altos responsables de los campos de concentración vivían en casitas apacibles acogedoras confortables muy coquetas con sus flores que regaban todos los días a 25 metros de los hornos crematorios bueno pues en todos los casos sin ninguna distinción al margen de los escenarios al margen de los roles que ocupaba cada una Lauer encuentra la misma conducta inmoral y violenta manifestada de diferentes formas igual que los hombres nos dice todas eran ambiciosas y patrióticas en diferentes grados también compartían las cualidades de ser avariciosas antisemistas racistas y hacer gala de arrogancia imperialista ellos y ellas y claro ahí entra la reflexión que nos interesa desde un punto de vista como personas hoy día personas interesadas por el papel nuestro en el mundo por qué son las mujeres qué somos los hombres los derechos obviamente quién no va a estar a favor de que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres lo hemos repetido aquí muchísimas veces pero hay alguna diferencia sustancial que pueda motivar en cuanto a la personalidad tú y yo hemos hablado aquí a veces si la hay a la hora de escribir hubiera sido distinto este libro si en vez de escribirlo una mujer lo escribe un hombre bueno sin entrar en respuestas porque no tiene sentido que yo diga qué es lo que pienso sobre el asunto Lower plantea muchas consideraciones en relación a cómo el nazismo redefinió en cierto modo los modelos femeninos de conducta y sexualidad imperantes rompió los esquemas convencionales con respecto a la construcción de géneros esa figura amorosa maternal que podía consolar tiernamente en un momento dado sin embargo se acaba convirtiendo en el nazismo en una figura dual una figura dual porque acto seguido de esa manifestación de cariño al niño pequeño mata inmediatamente incluso de manera consecutiva sin solución de continuidad un régimen que yo creo manchó a todos manchó a todos los que estaban en ese momento viviendo sí, sí y bueno en concreto esta vertiente esta dimensión resulta perturbadora porque claro esa imagen es insostenible no la puedes poner delante de tu mirada no resiste te estremece la madre que está tranquilamente achuchando al niño haciéndole carantoñas jugando con él con la ternura con toda la humanidad por cierto estamos hablando de la madre porque son las mujeres un padre es exactamente igual el análisis yo lo hago exactamente igual porque la ternura la delicadeza la sensibilidad de un padre ante un niño pequeño de un padre de quien no es un padre de un hombre ante un niño pequeño es exactamente la misma y cinco segundos después irritado por no se sabe qué extraño problema o no irritado simplemente por un despiste que tiene un cuidador de un pobre un pobre refugiado del campo descerraja dos tiros y acaba con él esta imagen no se puede sostener es decir no se puede sostener desde el punto de vista humano ¿qué somos los seres humanos? ¿qué hay en nosotros? de nuevo otras cosas que ha afronado claro a mí es un tema que me interesa mucho de la segunda guerra mundial y en particular del holocausto y ha salido aquí traigo con mucha frecuencia libros relacionados con esto por lo tanto es el tema de la banalidad del mal la referencia de qué somos existe el mal en nosotros somos el mal que es algo unos seres maléficos y los demás somos bondadosos y en una situación extrema no nos veríamos no nos veríamos en esta misma a lo mejor en la misma disposición luego claro dentro de la construcción de género hay muchos matices por ejemplo una de las personajes está Johanna Alvater es el paradigma del virago muy hombruna en su aspecto físico y por lo tanto allí tendríamos una ambigüedad de género que permite transitar otra vía es decir es asesina porque es hombruna pero bueno no es nada más que una pista más porque hay otros casos por ejemplo frente a ella está Vera Stagi Bolhoff y vuelvo a insistir que no sé lo que estoy pronunciando muy 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 femenina embarazada en el momento de los hechos embarazada es decir podríamos presuponer un momento de especial sensibilidad y empatía hacia la vulnerabilidad y sin embargo sin embargo asesina en el momento de la verdad por cierto de cara a lo que he apuntado hace un rato los tribunales van a tener como atenuante van a tener en consideración como atenuante el hecho de que estuviera embarazada claro claro bueno porque los tribunales si son humanistas o si eran humanistas y no lo era el régimen hitleriano claro pero lo que nos parece a mí lo que me parece interesante de cara a la discusión sobre el género es que esa consideración se tenía con respecto a la mujer y no con respecto al hombre entonces parece que se incurría en algo que desde la lógica de hoy a lo mejor no es exactamente así se incurría en la idea de la mujer delicada frágil y por lo tanto oye no sabe lo que hace es un caso excepcional el hombre es malo por naturaleza fíjate que eso fue utilizado en su propio beneficio esa circunstancia por mujeres por abogados de estas mujeres que en el momento de la verdad en el momento del juicio apelaban a recursos digamos emocionales muchas lloraban cosa que los hombres lo hacían en el momento del juicio lloraban en los interrogatorios en los juicios con la idea de reflejar humanidad con la idea de reflejar sensibilidad de reflejar empatía y por tanto de aligerar sus penas bueno también la idea está presente la idea de las fronteras difusas entre las apariencias y los roles tradicionales y bueno lo que hay por debajo en el caso de estas mujeres y como decía también muy interesante lo de la sexualidad y los crímenes la historia dice Wendy Lauer de la escalada de violencia femenina en el Reich va entrelazada con una revolución sexual que pone a prueba los límites del matrimonio la procreación la crianza de los hijos la feminidad el placer todos esos conceptos se ven convulsionados por la participación femenina en ese en ese en ese ámbito también lo del sometimiento como decíamos esta Erna Petri terrible terrible acaba encontrando una 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 rebaja considerable de su condena por el hecho de que bueno defendió un papel dependiente pasivo dócil sumiso y por lo tanto el juez acaba llegando a la conclusión de que el responsable de la conducta de su esposa es el marido entonces bueno todo eso está la idea de en qué medida las mujeres por ejemplo da un dato acerca de la de la la diferencia entre sociedades genocidas y sociedades no genocidas con respecto a los causantes de la violencia en sociedades no genocidas el 90% de los crímenes violentos los cometen los hombres no da la cifra de las sí genocidas pero evidentemente la proliferación de mujeres como las protagonistas de este libro permite suponer que en las genocidas sí que participan más las mujeres además por cierto la violencia de las mujeres casi siempre en sociedades como la nuestra se desarrolla en el ámbito de la violencia doméstica y raramente contra otras mujeres mientras que en las sociedades como la nazi los destinatarios podían ser también niños podían ser también mujeres analiza la presencia de rasgos sociopáticos entre hombres y mujeres para llegar a la conclusión de que no hay ninguna diferencia y como conclusión en este ámbito conclusión final dice literalmente suponer que la violencia no es una característica femenina y que las mujeres no son capaces de llevar a cabo una masacre tiene obviamente su atractivo nos permite albergar la esperanza de que al menos la mitad de la raza humana no devorará a la otra protegerá a los niños y salvaguardará el futuro no obstante minimizar la conducta violenta de las mujeres crea un falso escudo contra una confrontación más directa del genocidio y sus desconcertantes realidades como ves el hecho muy interesante muy interesante el libro muy interesante reflexión desde luego y eso en un tema poco habitual de que haya sido tratado en otros momentos sí bueno yo lo digo a mí me parece muy interesante y traigo este libro y traeré más relacionados con este mundo porque a mí me parece apasionante no solamente por la cuestión histórica sino por su reflejo en la actualidad yo entiendo que algunos o muchos de los seguidores pueden estar cansados porque yo sí que cada temporada cuatro o cinco de las reseñas que hago tienen que ver con este mundo bien sea hemos visto hace unos meses la frontera el mundo de la Unión Soviética es decir las repercusiones de la primera de la segunda guerra mundial las guerras en general tendremos anticipo ya dentro de nada alguna referencia también a la guerra española dentro de los meses entonces entiendo que se pueda decir bueno hay muchos libros de muchas materias diferentes si tú cada año cada temporada traes unos treinta y tantos cuarenta libros y la décima parte son de esto es quizá desproporcionado el asunto a mí me interesa mucho ya digo también que yo suelo comentar libros que suelo no comento libros que leo ese ha sido el criterio no hago como cualquier otro reseñista que es que las editoriales te mandan libros y por lo tanto los reseñas a cambio de que te los envíen gratuitamente tú los reseñas yo leo lo que quiero leer y luego comento entonces evidentemente hay un pozo vinculado a mi propia subjetividad pero en cualquier caso es un tema totalmente pertinente en este caso claro asociado o no a mi subjetividad un tema extraordinario muy interesante objeto de reflexión un libro bueno que se va a leer con apasionamiento yo creo también con escándalo también con indignación pero bueno una vertiente desconocida o casi desconocida de la historia del siglo XX muy bien pues vamos si te parece con el fragmento pero antes nos indicas con qué vamos a despedir el programa con qué propuesta musical la propuesta musical tiene una pequeña historia en el libro nos presentan a una de las estas arpías Lina Haag ah no perdón Lina Haag una de las protagonistas pero no es una de las arpías es una activista antifascista esposa de un miembro del partido comunista alemán en 1933 la arrestaron junto a su marido y a otros militantes izquierdistas pasó cinco años en cárceles y campos de concentración Wendy Lauer nos da cuenta de ella y en una ocasión encerrada en una celda de aislamiento en una cárcel en Stuart Lauer relata cómo le llegaban los gritos de los presos torturados mientras literal un guardián nazi borracho cantaba una canción de moda en la época con el escalofriante estribillo cuando te vayas dime adiós quedamente entonces bueno he rastreado por todos los medios sabidos y por haber para intentar localizar la canción solamente tengo esto incluso busqué la versión busqué la versión el libro en inglés para ver cómo era el título y a ver si a partir de ahí podía encontrar y no lo encontré entonces por supuesto si hay oyentes que nos sigan y además tienen ganas de ayudarnos pues no estaría mal que me mandaran las referencias cuando te vayas dime adiós quedamente es lo único que sabemos de esa canción y de la época estamos hablando del año 33 entonces bueno he buscado un disco de Germansson las listas alemanas de los años 30 grabaciones de 1930 a 1939 entonces bueno es música de moda en la Alemania de los años 30 del siglo pasado y ahí he sacado una canción también de esa época y que me puede encajar en la lógica del libro Adieu Mein Kleiner Garde Officer es decir adiós mi pequeño oficial de guardia como ves pues evoca esta idea de la despedida de un militar en la época bueno formó parte de la canción de la banda sonora de una película que fue muy popular en esa época y es la que he elegido para complementar musicalmente la emisión muy bien muy bien pues gracias también por esa propuesta y vamos a quedarnos ya con el fragmento y con eso además nos despedimos hasta dentro de dos semanas un fragmentito que nos cuenta en cierto modo una de las lógicas del libro y efectivamente nos despedimos hasta el miércoles que viene Adelante las biografías de las mujeres estudiadas en este libro están basadas en buena medida en investigaciones y juicios de posguerra no obstante fueron pocas las mujeres perseguidas tras la guerra e incluso menos las juzgadas y condenadas los testimonios de primera mano de los supervivientes a menudo las únicas pruebas de que disponían no se consideraban suficientes y muchas de las acusadas especialmente las mayores y más sumisas no parecían capaces de cometer esas atrocidades la apariencia física y los estereotipos de género contuvieron a la mayoría de jueces y fiscales y normalmente favorecieron a las acusadas cuyos actos habían sido en algunos casos peores que los de sus colegas masculinos el hecho de que miles de mujeres trabajaran en instituciones como las SS que fue declarada una organización criminal no se consideró importante la enorme cantidad de objetos atesorados como botín de guerra por las alemanas del este fruto de sus propios saqueos o recibidos de sus maridos tampoco fue investigada en el caso de las mujeres y eso a pesar de que muchas de las posesiones personales de los judíos polacos y ucranianos perseguidos y asesinados acabaron en los hogares alemanes dominios por excelencia de las mujeres además las relativamente pocas mujeres juzgadas tras la guerra aparecieron en las portadas de los medios sensacionalistas retratadas como bestias sádicas y seductoras en buena medida esa perspectiva insistía en las imágenes pornográficas de mujeres nazis que confundían su conducta violenta con una forma de desviación sexual como ha observado la historiadora Claudia Kunz vivimos en una cultura que ha hecho del nazismo un tema sensacionalista atribuyendo el mal a mujeres erotizadas en aquel momento no se imaginaban la multitud de roles y profesiones y el amplio espectro de mujeres alemanas relacionadas con el holocausto seguían prevaleciendo las generalizaciones de la inocencia femenina y a la 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 mówiąc